Muy buenas ahorradores y bienvenidos a bolsa con cabeza Y bienvenidos a otro vídeo de la brúcula macro en el que como ya sabéis hacemos el repaso macro a lo más importante de la semana y hoy vamos a hablar de esa desaceleración en la que nos encontramos y ante un posible frenazo en esa desaceleración por cómo han estado cotizando los principales activos en las últimas semanas ya realmente teniendo en cuenta esa desaceleración el mercado pues todo el mundo sabe ya que estamos desacelerando y hoy hablamos sobre si se puede frenar esa desaceleración o si podemos tener aún algunos datos positivos en las próximas semanas en los próximos meses que pueden hacer que esta caída pues esta desaceleración se frene y saquemos ese paracaídas durante algunos meses más vamos ya a ver rápidamente esta semana nuestro cuadro de mandos pues sigue todo en verde sí que es cierto que la mayoría de indicadores pues están desacelerando de esos niveles históricos que ya sabíamos que iban a ocurrir sin embargo pues empezamos a tener alguna pequeña mejoría tenemos la base monetaria total que ha vuelto a acelerar respecto el dato de julio respecto al dato de junio eso es positivo y tenemos algún otro como el barómetro de la actividad química que venía desacelerando más fuerte que ha continuado desacelerando pero a menor ritmo y vamos a ver ahora la evolución de indicadores no continúa tener en cuenta que aunque se desacelere sobre todo desde estos niveles tan altos la renta variable puede continuar haciéndolo bien puede seguir subiendo y de hecho bueno ya ha habido sectores que han tomado el testigo en los últimos dos meses y para ejemplo lo que ocurrió desde el 2018 e incluso todo el 2019 con el cambio político que tuvo la fed el weekly leading index de cri otra semana más continúa desacelerando pero para poner sobre todo a partir de mayo que es cuando el mercado realmente vimos que cambió pero va a poner un poco en contexto este indicador que parece que realmente la desaceleración es empieza a ser ya preocupante o fuerte vemos todo el histórico del indicador y vemos que si ha sido una desaceleración fuerte desde niveles muy altos lógicamente la variación anual no podía seguir acelerando pero aún muy lejos de niveles importantes más cercanos a peligro grave o incluso recesión ni mucho menos quedaría aún bastante para eso que no digo que pueda ocurrir que matemáticamente hablando los modelos muestran más problemas hacia el segundo trimestre del año que viene la primavera del año que viene va a ser más complicada que lo que vamos a vivir aún en los próximos en los próximos meses y este gráfico me ha gustado mucho esta semana de macro alf en el que se ve al final como pues un índice como el dax muy relacionado con la economía global pues está también muy correlacionado con el impulso del crédito en los cinco países principales del mundo aquí en azul tenemos el impulso del crédito en respecto al porcentaje del pib y en naranja la variación de la variación anual del dax respecto a ese crédito y vemos que con retraso de unos diez meses lo suele seguir bastante bastante bien lo que vamos a intentar jugar para los de aquí a final de año sobre todo es ver que bueno hemos visto que el futuro de la línea naranja pues puede no ser el más halagüeño no vemos que es muy probable que ya entrados en el año que viene el dax no lo haga bien o tenga una caída importante pero vemos que ya esta línea naranja ha quedado bastante y simplemente con intentar ir a recuperar la línea azul hacer este movimiento estaríamos hablando de un de una variación anual del dax hacia final de año del entorno del 35% una subida respecto a los niveles de otoño del año pasado que estaríamos hablando lo llevaría en torno de los 17.000 puntos aún bastante por encima eso creo que es lo que lo que el mercado ha empezado a dar pistas de querer hacer en los próximos meses y luego para ver la locura no en la que en la que estamos la inflación en alemania por encima de la del año de 2007 2008 nos tenemos que ir a mediados de los 90 90 y finales del 93 90 principios del 94 para tener una inflación del 3,8 por ciento en alemania una auténtica locura y sobre todo aquí comparada con los tipos de interés en este caso del banco central europeo del bundesbank y lo lejos que estamos de poder normalizar algún tipo de política monetaria desde luego es chocante y sabemos que los bancos centrales pues no pueden subir los tipos de interés sin provocar un auténtico cataclismo de hecho volvemos a tener hablando de la inflación una de las partes principales que está empujando esta inflación pues son los costes de las cadenas de suministro a nivel mundial seguimos viendo como otra semana más otro mes más siguen aumentando los costes del transporte en este caso marítimo contenedores y demás no sabemos dónde puede estar el máximo sí que hombre en este tipo de situaciones todo lo que sube de esta manera suele terminar bajando de la misma manera pero no sabemos dónde está dónde está el máximo de hecho se ve aquí bastante mejor el precio de un contenedor de carga que vaya desde china hasta el puerto de los ángeles como ya había subido a finales del año pasado desde aproximadamente 1800-2000 dólares hasta 4000 se había duplicado pero es que en las últimas de los últimos tres meses incluso sea más que duplicado de nuevo ya vale más de 10.000 dólares por mi experiencia como puede acabar esto es que hasta ahora los márgenes de muchas empresas están estrechando y va a llevar un momento en que ese aumento de los costes no se va a poder replicar a los precios de los productos y esto va a acabar bajando igual que igual que ha subido pero no porque la cadena de suministro mejore ni mucho menos sino porque se parará la economía ante estos costes de hecho no sólo eso sino que ya hemos comentado de la parte un tercio del ipc de la inflación en eeuu bueno también en europa es prácticamente el precio de la vivienda y como eso en los próximos meses va a ser aún una fuerza que va a hacer que esa inflación se quede muy pegajosa y muy alta porque vemos como en los próximos meses toda esa parte de la inflación no va a hacer más que aumentar aunque sí que hay otras partes que van a empezar a disminuir a desacelerar pero ese tercio va a seguir ampliando o haciendo que la inflación se quede tan alta como ya hemos comentado en otros en otros momentos aquí tenemos al final el pmi manufacturero global como depende bastante del impulso del crédito en china pero ha adelantado el impulso del crédito unos meses unos un año aproximadamente y sí que es cierto que todo el mundo ya está viendo como la parte más industrial de la economía mundial la manufacturera probablemente ya ha tenido el máximo de ese impulso ya ha alcanzado los máximos y ha empezado a desacelerar ahora lo veremos en los pmi pero aún así la fuerte caída creo que ya se dará una vez empezado el 2022 de nuevo más señales diferentes que nos están diciendo que probablemente la primavera sea más preocupante y de hecho aunque la línea azul desacelere aún podría quedarse o no desacelerar tanto como algunos han podido empezar a descontar aún así pues tenemos una relación en este caso en este gráfico de Crescat Capital entre el ISM manufacturero de Estados Unidos con el índice tecnológico de China que con la fuerte caída que vimos hace unos días pues nos estaría apuntando a una caída mucho más fuerte del pmi manufacturero norteamericano ese creo que es el lado o un gráfico negativo sin embargo tenemos otros que creo que pueden ser más positivos vimos como el dato del ISM manufacturero de esta misma semana ha bajado de 60 es la línea azul ha bajado de 60 por primera vez en 4 o 5 meses y como digo muchos están apostando a que esto va a seguir bajando tan rápido como la línea roja anterior creo que debemos de tener o mantener un poco la calma en mi opinión creo que se podría quedar en niveles aún bastante benignos de alto 50 altos durante algunos meses aún así sabemos que en Estados Unidos su economía la parte manufacturera es más pequeña tiene muchísima más importancia la parte de servicios que hoy mismo ha salido marcando de nuevo un máximo de ciclo y ha llegado a 64,1 ha seguido acelerando y ya vimos la situación creo que es bastante parecida a la del 2018 con toda la parte económica manufacturera a nivel mundial mucho más sincronizada como siempre probablemente habiendo hecho el pico pero aún como en Estados Unidos la economía puede empujar un poco más durante durante más meses creo que poca gente esperaba hoy que el ISM de servicios subiese más y puede ser lo que haga que en las próximas semanas aún aún esos ISM o la economía no desacelere tan rápido y se frene esa desaceleración como hemos visto en el titular del vídeo de hecho aquí vemos como el ISM en su variación anual la verdad es que no sé si es el manufacturero o creo que es el manufacturero sí también nos está diciendo que en el 2022 es muy probable que veamos una caída importante pero que aún bueno después de haber desacelerado la variación anual ya desde el máximo de hace 3-4 meses podríamos tener unos meses de aquí a final de año en el que esa variación anual se quede más incluso se quede más plana o acelerase durante durante algún mes así que de nuevo si el ISM manufacturero que hemos visto aquí vemos que la variación anual se puede mantener en los niveles en los que está sabiendo que ahora toca compararnos con la aceleración del año pasado pues podríamos tener aún unos niveles bastante altos como os decía cercanos a 60 en los ISM en los próximos meses ya lo iremos viendo desde luego si hemos visto como en Asia el PMI manufacturero ya ha desacelerado mucho y hoy de hecho han salido datos bastante mejor de los esperados en el Caixin los PMI de Caixin de servicios y el compuesto que han mejorado las previsiones es muy probable es muy improbable que esta desaceleración continúe al ritmo que vimos cuando cuando la crisis del año pasado y sí que podamos tener meses en los que se frene esta desaceleración y de nuevo creo que haría frenar ese paracaídas haga que todo lo que se ha puesto en precio las últimas semanas en los mercados se frene además tenemos noticias muy negativas en este caso pongo esta de como pues bueno un medio financiero en Estados Unidos mostraba mucha preocupación y da una señal del sentimiento no mucha preocupación por la variante delta y como asustando decían que hasta 100 millones de personas podían estar enfermas en 9 semanas pues bueno creo que todo eso las buenas noticias sobre eso aún no están tan descontadas si hemos empezado a ver como el mercado de crédito ya lo vimos en el vídeo anterior ese aumento de los spreads sobre todo en los mercados chinos teníamos que vigilar como afectaban a los mercados norteamericanos los spreads han aumentado en los últimos días aún no hasta niveles super críticos pero debemos de tener vigilando este mercado porque sabemos que va a ser importante en los próximos trimestres en mi opinión no ya sin estar en escenario 2 estando más cercanos a escenario 3 el high yield no creo que lo haga tan bien y vamos a tener más semanas de este estilo de hecho aquí tenemos el gráfico que vimos en el diario de mercados hace unos días de cómo ese spread de los del high yield de los bonos basura chinos había disparado estaba casi en los máximos de la crisis del año pasado y hablábamos de lo bien que había aguantado el mercado el resto de mercados esta situación además tenemos una semana más un mes más las condiciones financieras de goldman sachs señalando que se siguen facilitando esas condiciones financieras y creo que realmente hay mucho miedo a que esto se dé la vuelta el problema vendrá cuando todo esto se dé la vuelta por eso yo mi opinión creo que la fe me extrañará bastante que levante el pie del acelerador próximamente creo que saben que si se les va de las manos en cuanto a las condiciones financieras se empiecen a poner más endurecidas todo ese mercado de deuda puede saltar por los aires así que no me extrañaría que tampoco muevan mucho su estrategia que han venido comentando a pesar de toda esa subida de la inflación de hecho tenemos a la encuesta de bancos de condiciones financieras o condiciones crediticias como se han relajado muchísimo y de nuevo estamos en mínimos históricos después de la subida del año pasado y de nuevo pues muchas facilidades para que el crédito pueda fluir de alguna manera y señalándonos como esas condiciones crediticias están están en un buen momento y el problema es eso que como se dé la vuelta aquí va a ser una de tonto el último hemos hablado mucho en las últimas en los últimos vídeos de cómo llevamos pues prácticamente dos meses con bastantes partes del mercado corrigiendo y que si esto se da la vuelta y la cosa mejora pues podemos tener unas semanas uno o dos meses que podrían ser buenos descontando pues que esa desaceleración no termine de ser tan fuerte como algunos esperaban de hecho en este gráfico de macro charts pues vemos como hay bastante gente fuera del mercado y se ha alcanzado algunos niveles en indicadores técnicos que nos que nos dan esperanzas de que todo el comportamiento sobre todo en occidente los últimos desde mayo haya podido estar ya descontando esa desaceleración en otros mercados como en asia o en china desde el mes de febrero marzo y bueno pues hay motivos para ser optimistas ya no sólo eso sino que además tenemos la parte de la variante delta y en este caso tenemos datos del metro de nueva york con datos de entradas en el metro que vemos como apenas se ha recuperado de los niveles normales antes de la pandemia bueno pues también le pongo este gráfico pues por mostrar que queda mucha parte de la economía por mejorar o por si las cosas y vemos que las vacunas han sido efectivas por lo menos para evitar no tanto contagios pero si hospitalizaciones y muertes podemos tener aún sorpresas positivas en mi opinión en las próximas semanas cuando la variante delta se controle como ya hemos visto que se está controlando en algunos países de hecho hemos tenido otra señal más parte de otras que hemos visto en el diario de mercados en este caso del XLB del sector de materiales del SP500 como una mejora de su profundidad en este caso de su amplitud dentro de su sector pasando desde menos del 20% hasta casi el 80% en muy pocos días esas mejoras de profundidad lo que suelen traer después en la siguiente semana son buenas noticias y subidas en este caso para el sector de los materiales ya sabéis un sector bastante relacionado con con lo reflacionario así que también buenas noticias también para sectores que son de los que han estado corrigiendo en los últimos dos meses mucho y vamos ahora con algunas malas noticias pensando en el largo plazo aquí ya sabéis que intentamos ajustar mucho las cosas en el corto plazo en el medio plazo intentamos estar pendiente de los mercados para intentar que los giros críticos de los mercados y de la economía no nos pillen es bastante complicado pero siempre tenemos una visión también de largo plazo hemos hablado mucho de que el ciclo actual es especial en la recesión del año pasado no se depuraron muchos de los excesos de la década anterior no sólo eso sino que se han aumentado burbujas en otros mercados y este uno de ellos es el inmobiliario donde ya vemos una diferencia entre el índice de precios de las casas respecto a lo que ganan las personas por trabajar vemos que la diferencia pues está alcanzando niveles que ya vimos en el año 2006-2007 justo antes de la burbuja crediticia inmobiliaria de aquella época no digo que los mercados vayan a reaccionar de la misma manera yo en mi opinión creo que el riesgo en los mercados no está en el mercado inmobiliario pero sí que tenemos señales de burbujas en muchos muchos activos ya lo hemos comentado y pensando sobre todo en 10 años vista que cuando las cosas se pongan feas que se van a poner no va a ser inevitable pues pocos refugios van a quedar de hecho en este caso pongo un gráfico de la capitalización de las empresas que tienen un price to sales ratio superior a 20 veces y como desde hace tiempo superamos los niveles del año 2000 aún así ahora hay una capitalización de esas empresas que tiene 4,5 trillones siempre digo no se puede comparar valores absolutos de sobre todo de tantos años de diferencia 3,6 trillones no son lo mismo que 4,5 trillones ahora pero probablemente igual ahora 4,5 trillones es como si estuviésemos en el año 99 en 1,5 o 2 no lo sé pero no son comparables los valores absolutos ahora sí que comentar que la situación es muy extraña pensando a varios incluso a una década vista la situación va a haber bastante gente que pierda dinero pero que podríamos subir este 4,5 convertirse en 5, en 6 nadie sabe dónde está el límite y las valoraciones no son un catalizador de mercado pero sí que mucho ojo sobre todo las personas que tienen o están cercanas a la jubilación que se están retirando porque sobrevivieron a la burbuja de los .com sobrevivieron al mercado inmobiliario a la crisis del mercado inmobiliario pero ya cerca de la jubilación y sobrevivieron sobre todo si tenían exposición al mercado americano pero cerca de la jubilación otra explosión de esta situación no van a tener tiempo suficiente para poder generar ganancias de hecho toda esta fiesta, este gráfico lo hemos visto ya en alguna otra ocasión en el pasado de cómo ha aumentado los déficit y la deuda pública sobre el PIB en este caso en Estados Unidos hasta niveles superiores a los de la Segunda Guerra Mundial y esto lo tendrá que pagar alguien de alguna manera los impuestos en aquel momento el máximo de la tasa marginal llegaba al 90% un viento de cara muy importante en la próxima década será que es muy probable que los impuestos no aumenten perdón, aumenten y no se mantengan tan bajos o bajos como han estado hasta ahora en las últimas décadas luego os pongo este gráfico de muy largo plazo también para hacer reflexiones ya sabéis que creo que en mi opinión el dólar morirá como reserva mundial no por su debilidad sino por su fortaleza aquí vemos la línea azul es la relación entre la bolsa americana respecto a la bolsa mundial cuando sube la línea azul quiere decir que el mercado americano lo hace mejor y la línea naranja es el dólar index hay una fuerte correlación que cuando el dólar se aprecia el dólar sube la renta variable norteamericana lo hace mejor el dinero vuelve a Estados Unidos a los activos que cotizan en dólares y lo hace mejor curiosamente desde que el sistema euro dólar sobre todo que para el que no lo conozca intentaré dejarlo en la descripción se rompió allá por el año 2007-2008 pues las últimas caídas del dólar tampoco han venido acompañadas de que el resto de mercados lo hagan mejor que el americano es decir con fuertes caídas de la línea azul ya vimos un fuerte gap en el año 2011 que acabó cerrando o reduciendo ese gap con subidas de la línea naranja con subidas del dólar también lo vimos en el año 2014 pero es que incluso la caída fuerte del dólar desde mediados del año pasado pues apenas provocó que la línea azul cayese y tenemos un gap ahora enorme que ¿cómo se puede cerrar? pues en mi opinión creo que se cerrará con una fuerte apreciación del dólar en algún momento en los próximos trimestres o un par de años y en cuanto a la volatilidad pues vemos que con la apertura de hoy de momento se está aguantando bastante bien la volatilidad del mercado y el VIX aún así el VIX y el VIX están aguantando esos soportes muchas medias que tienen de soporte en los niveles de 17-18 aún así soy positivo y creo que la volatilidad irá bajando incluso la volatilidad del sector tecnológico tiene mejor pinta y además hemos ido viendo indicadores en el diario de mercados de cómo la salud del mercado ha ido mejorando en los últimos días y de hecho el RIDEX consiguió hacer un nuevo máximo mínimo porque la escala está invertida y eso pues creo que son buenas noticias a no ser que se dé la vuelta de manera crítica y rápida en los próximos días creo que son buenas noticias pensando a varias semanas vistas así que nada, esto ha sido la brújula macro por esta semana espero que os haya gustado los vídeos, los datos dadle a like, dejadme vuestros comentarios para intercambiar opiniones y ver qué opináis vosotros un saludo y nos vemos en próximos vídeos